Nivel 2. Clase 5. ¿Cómo salen los demonios? Las formas de salir. Parte 1. Cristo Libera presenta. ¿Cómo salen los demonios de un cristiano, de cualquier persona? Con ustedes, el hermano Roger Muñoz. El tema siempre es liberación, pero el tema de hoy es sobre cómo, digamos, las diferentes formas conocidas, cómo usan los espíritus demoníacos del ser humano, incluso a los animales. ¿Cómo usan los espíritus demoníacos? ¿Con qué fin es esto? Esto es clave saberlo porque a veces nos engañan, o a veces creemos que no tenemos espíritus demoníacos, oramos y ya el demonio salió, pero a veces se engaña. Entonces, incluso a mí es bueno saberlo porque a veces sale un demonio y paramos ya la liberación, y no hacemos, no hacemos otro, no hacemos otro escaneo que para que más de menos se tengan por ahí escondido. Libro todo cristiano, todo cristiano debe tener estos libros, hermano, deben tenerlo. Ve por la parte económica, bueno, después de concluir, pues también apoyen la parte económica y también en el ministerio. Pero este libro, hermano, son clave para liberación, son clave para liberación. Sabemos que la liberación la hace Jesucristo a través de su palabra. Pero aquí hay contenido, aquí hay mucha experiencia de nosotros, de cómo hacemos las liberaciones, cómo se nos han guiado a hacer liberaciones, y todo eso van a hacer el servicio a ustedes. De hecho, ya hay muchos de ustedes haciendo ya liberaciones a través, con la guía, desde el Perú Santo ideológico, pero también con los libros. Con los libros, porque ahí están, cómo crear, cómo crear equipo, liberación, quién califica, quién no califica, las hojas de renuncia tan incompletas ahí, las órdenes, cómo le damos las órdenes a los demonios, cómo mantener los demonios fuera de la casa, cómo destruir brujería. Todo está aquí masticadito, todo está ahí bien, bien para usted, para usted. Para usted. Cuando nos preguntan al pastor Jaime de Luya, que los demonios le escondieron, los demonios le escondieron a los libros, en cómo estaba, allá, solo se lo votaron, se lo llevaron. El testimonio tremendo al hombre, como en ese, lo que pasó con los libros de él. Los demonios, hermano, no quieren que por una formación de la gente igual. ¿Cree que el diablo está contento porque está viendo estos videos, esta conferencia? No está contento. No está contento. En absoluto. En absoluto. El libro que está contento se llama Jesús de Nazaret. Ese sí está alegre, contento, porque usted está haciendo, hermano, usted se está capacitando aquí. Crean, hermano, que usted se está capacitando. No porque cree usted, porque Dios quiere que usted se capacite. Para que usted sea un guerrero. ¿Qué es el objetivo? Es el objetivo. Hay que predicar el evangelio. Realmente salvación. Hay que predicar el evangelio. Lógica, el salvación es lo principal. Pero un paquete, después viene lo que es, por ejemplo, un paquete completo. Salvación, liberación de enfermedades, liberación económica. Todo el cuento Jesús hizo una obra completa en la cubierta, varios. Completica. Y ustedes han visto esto. Así que esto para todos ustedes, para que usted sea libre. Usted, Dios lo use, también para que Dios lo use usted también en liberación. ¿Y qué es el objetivo? Multiplicación. Por eso hay muchas cantidades de videos ahí. Hay cantidades de enseñanza gratis. No se cobra nada por eso, esa conferencia que está en gratis. Que hay un costo. Pero gratis para que usted se capacite, se capacite. No se déjeme sentirte el cuento del diablo. No, que no sé qué, qué es porque no sé. Es para que usted se capacite, hermano. Usted se capacite. Aprenda, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Mi pueblo perece. Mi pueblo se enferma. Dice, mi pueblo está mal por falta de conocimiento. Este conocimiento de parte de Dios hace a usted, hace a nosotros, hace al cuerpo de Cristo. Eso es todo. Y lo hacemos, ¿qué? Por amor. Por compasión. Igual. Lo hacemos por amor. Por amor. Ustedes operan el tiempo que dura. Muchos saben el tiempo que dura que yo, no solo tengo una hora con ustedes aquí. Mi vida todo es, es aquí trabajando a todos ustedes. A todos ustedes. De hecho, el trabajo de usted es el trabajo de Cristo. El trabajo de misión en Jesucristo. Así que, ese es, hermano. Gracias por haber este ministerio. Vamos a ir a un palante. Palante. El tema de hoy, como ya les dije anteriormente, ¿Cómo, cómo, cómo son las manifestaciones demoníacas? ¿Cómo que sale un demonio a una persona? ¿Cómo sale? ¿Cómo sale? ¿Cómo, cómo, cómo sale? La forma que hay. En la palabra de Dios hay poco, hay poca, poco ejemplo de eso. Pero sabemos que Jesús liberó a mucha gente. Los discípulos liberaron a mucha gente. Mucha gente. Y, pero en el libro escogió un, 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 uno, uno de, en Marcos, que en Marcos está, que cuando Jesús era un muchacho que estaba demonizado. Viene y analiza la forma como estaba este demonio que está aquí. Lo igual de aquí a ustedes. Ahora bien, lo que viene primera vez esta, esta, esta conferencia. Esto no es una prédica, ¿ok? Esto se llama conferencias. Muy diferente, ¿ok? Muy diferente. Y se, y se divide. Primero, hablo un poco de la, un poco de la, de liberación. En segundo, hago oración, oro por cada uno de ustedes. Y mucha gente ha sido liberada, siendo liberada, a través de estas oraciones. Y tercero es, pregunta y respuesta. Que ahí, por este cambio, pueden preguntar, se pregunta. Ok. Este mismo, esto fue en Marcos 9, versículo 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, Jesús, vio una gran multitud alrededor de ellos. Y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida, toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo, uno de la multitud, dijo, maestro, traje a ti, mi hijo, que tiene un espíritu mudo. El cual, ahora explica el porqué. El cual, donde quiera que la toma, donde quiera que la toma, le sacude, y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo, él les dijo, Oh, generación incrédula, hasta cuándo he de estar con vosotros, hasta cuándo os he de soportar, tráemelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra, que revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le suceda esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua, para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, hay que creer, todo lo que es posible. E inmediatamente, el padre del muchacho clamó y dijo, Creo, ayúdame en credulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían que está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, le enderezó y se levantó. Este es uno de los casos, clave incluso de liberación. De liberación y sanación, de hecho sanación enseguida. Cuando hay liberación y sanación. Este es, los discípulos no pudieron liberar al muchacho. Como llega Jesucristo. El, el padre del muchacho, le dice a Jesús, le dice a Jesús. Que trajo a un, a su hijo, que tiene un espíritu mudo. O sea, tiene un niño que, un hijo que estaba demonizado. Lo bueno aquí es de que, este, este, este señor, este, este padre, había identificado, que tiene un espíritu mudo. O sea, que es importante, eh, usted que está en liberación, pedirle discernimiento a Dios. Y tratar de identificar, que espíritu, está en la persona. Para, para más fácil, facilidad, la liberación. Cuando uno identifica, el demonio, incluso con el nombre, con su función, es más fácil la liberación. Entonces aquí, tengo un mensaje aquí para los padres. Para los padres de familia. Padres de familia, hay que tener mucho cuidado. Hay que identificar, usted, cuida a sus, sus hijos, su familia. Cómo están sus hijos. Qué, qué, qué están, qué están haciendo ellos. Que están viendo, incluso la internet, que están viendo ellos. Porque hay muchos demonios hoy en día atacándolos a los hijos. Entonces aquí, aquí ya ha identificado el, el padre del, el padre del, el, el, el señor. Identificado en el demonio. Dice, que le toma, le sacude. Y eche espumarajos. Y cruje los dientes, y se va secando. Lo que hay un día, eso es casi, yo creo que esa enfermedad, eso es como, casi parecido al ataque epiléptico. Que la gente se, este espumarajo, se tira en el suelo, y vamos al ataque epiléptico, creo que es esa enfermedad. Pero ya lo ha identificado. Ahora, en kilo de distrito, siempre, no pudieron echarlo. No pudieron. Pero, llegó Jesucristo. Por eso, hermano, cuando usted no puede decirte un demonio, usted pide ayuda a Jesucristo. O, o pide ayuda a un, a otro que tenga liberación, es bíblico. Dice, oremos uno por nosotros, ayudémonos, nos sobrevivimos las cargas. Entonces, también bíblico, pedirle ayuda a otro cristiano que tenga liberación. De hecho, usted lo hace, están haciendo. Pero en este caso, aquí está bajo Jesús. Bueno, si Jesús está, si Jesús está impresionado ahí, pues, Jesucristo, liberálo. A mí, de hecho, el que lo libera, es el que lo libera. Ahora, Jesús aquí lo reprendió. Él les dijo, oh, generación incrédula. ¿Hasta cuándo es de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo es de soportar? La, la fe es clave, hermano. Creer es clave. Es clave, clave, clave. Es más, si usted va a hacer liberación, no, y no tiene fe, no haga liberación. Y recuerden que la fe viene por escuchar la palabra de Dios. Entonces, si usted no pasa tiempo en la palabra de Dios, su fe no va a aumentar, no va a crecer, no va a tener fe. Y es en vano que usted vaya a hacer liberación. Entonces, es clave, estudiar la palabra de Dios, hermano. Las palabras de Dios. Pasar tiempo en ella. Una, dos, tres horas. Yo al principio, como incluso al principio, yo pasaba tres horas diarias, de cuatro a siete de la mañana, en la palabra. Ahora, estudiándola desde Génesis, tampoco la hice yo. Me la estudié yo. Tan, tan. Ahora ya no va, ahora es diferente. Ahora yo vivo, vivo en la palabra. Porque yo he comido muchas palabras. Todavía la estudio. Pero ahora vivo diariamente, totalmente vivo en la palabra. Es más, ahora, ahora lo que habla usted de ahora es pura palabra. Porque yo vivo en la palabra. Vivo con la palabra. Vivo dentro de la palabra. Ese es mi caso. Ese es el objetivo. Para que la fe aumente. La fe aumente. Y el Dios siempre va a usarlo. Aquí Jesús le dijo a Dios, en la razón incrédula. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Cuando nosotros no tenemos fe, hermano. ¿No tenemos fe? Y es aquí lo que hizo decir aquí. ¿Hasta cuándo he de soportar, hermano? Hasta el Jesucristo me dice, ese reúntico, el Jesucristo no le gusta, no le gusta que no tengamos fe. Lo que dice, quizás, si no tenemos fe, dice que lo regañó como dirán fe. los soportos a que lo incomoda el eso lo incomoda de hecho a dios le incomoda cuando la persona no tiene fe hermano es que lo que quiere que la fe el que la persona crezca que conozca su palabra a crear su conocimiento para el templo en la palabra de dios es lo que ellos quieren eso lo que nos quiere ahora si dijo trae melo entonces cuando usted eso aquí lógicamente dios mismo una fe tremenda pues dios trae melo no sé cómo tenía fe ahora y traen cualquier demonio de hecho con ustedes cuando hago liberación yo es porque tengo fe y de hecho cuando la porción vemos los nuevos de ese ahora en se lo trajeron cuando el espíritu vio a jesús ahora clave esto cuando vio a jesús sacudió con violencia al muchacho que en caído en tierra se revolcaba echando espumarajos eso es ha pasado hermano cuando venga como venga al hombre al hijo de a uno haciendo el que está en liberación por alguien pasado esto muchas veces de cuando yo 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 la liberación de sacamos liberación cuando yo voy a sitios a lugares hay gente que me da gente hermano que le caigo mal le caigo mal incluido a pastores tengo mal le incomoda cuando hablo desde liberación le incomoda le incomoda cuando saben que yo hago liberación le incomoda son los demonios que están ahí que le incomoda son los demonios que están ahí que le incomoda y bueno que usted mucha 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 la pasada eso la pasada eso síguenos en nuestra página de internet cristo libera y en todas nuestras demás redes sociales ahí en te encontrará muchos más vídeos testimonios entrenamiento liberación escuela todo lo que lo encuentra ahí y además si 30 ayuda en liberación también encuentra la solución ahí para ayudarlo nosotros que comparta que se forman su con todos sus amigos con todos sus contactos con todos sus contactos de esa manera usted estará ayudando a muchas más personas yo me lo bendiga en el nombre poderoso de jesucristo vio a jesucristo hubo más manifestaciones esto me ha pasado bueno jesús preguntó al padre cuánto tiempo hace que él sucede esto y él dijo de este niño recuerde ustedes saben ya lo que no saben desde niño los niños los demonios entran desde incluso de que del vientre de la madre entran los demonios hermanos por pecado de los padres o traumas que tiene la madre un intento de aborto cuáles están tantas circunstancias que hay los demonios entran en este caso desde niño he entrado lo identificado el padre identificado de bueno que me entró de niño o sea que desde el niño del niño tenía que esté desde niño esta persona está enferma de perdón si estaba enferma desde el niño el niño está enfermo cuando tiempo hace que le sucede esto jesús pregunto aquí hay gente que dice no no hay que para que la pregunta hay que hacer la pregunta de hecho cuando yo hago liberación me gusta la pregunta a los a la persona que hace libre que me cuente su vida que pecado cometió que pasó algo pregunta y eso es y ustedes que la liberación es bueno que la gran pregunta la persona ok en el libro está todo eso bien explicado para hacer el formulario y mucho de niño muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle pero si puedes hacer algo de misericordia de nosotros y ayúdanos de hecho dios claro de misericordia eso le dio si puedes creer a que crees todo lo es posible si puedes creeros al que al padre a la al padre es importante mí que la persona que va a ser liberada o lo que estén haciendo ahí crean si hay un incrédulo te hace liberación y hay un incrédulo ahí saquelo del lugar que está ahí ahora lo que dios quiere que es incrédulo vea con los ojos y vea que el asunto es verdad ok evidentemente el padre en el plamo dijo creo ayuda y mi incredulidad cuando resulta espíritu de jesús cuando subió que la multitud se agolpaba rependió el espíritu inmundo diciéndole espíritu mudo y sordo ves el igual nombre a la función del demonio yo te mando yo te mando sal de él y no entres más en él eso es clave hermano ya se lo aplico mucho sal de este persona en el nombre de jesús y no siempre algo así o para el abismo lo saco para el mismo el nombre de jesús los procesos para mismo el bíblico sacar para la misma lo dice la palabra de dios y además que yo he encontrado que muchos de ellos si uno decide si uno decide pata parte dice ellos dicen sea mejor para el abismo me voy para para el infierno me voy para la candela dicen ellos un placan de canter canteras dicen ellos bien ok entonces el espíritu clamando y diciendo con violencia el escrito clamando y se rodeó con violencia salió y él quedó como muerto de modo que muchos dicen está muerto bien entonces el tema del título del tema de hoy era éste el de la como sólo ese demonio dice clamando gritos digamos como gritando el demonio con clamando y sacudió con violencia lo sacudió y salió salud un movimiento del cuerpo un movimiento aire no sé que hay un movimiento del cuerpo y salió y salió un movimiento es una forma muy común es cuando hay movimiento como tengo una persona de salida persona base de la persona sale con los movimientos o sea con la cola parazo a mí muchos hermanos no sabe y me salieron salida por los brazos y se dan por los brazos que no sabe probar o por la pierna recuerde que yo mucho cantidad de libera autoliberaciones entonces bien a ver paso bien ok entonces entonces una de las formas que salen los espíritus de muñeco con movimiento aquí salió con movimiento y incluso el 15 que quedó como muerto también había atado este niño de joven pero de hecho no muere de aquí es una forma en que los demonios salen y ahí está muy detallado como usar el demonio con los perros jesús hizo muchas liberaciones en una no muestra cómo sale el demonio por ejemplo la mujer que tiene la joroba acá atrás no se explica y no dice si hubo su grito si hubo nada más no dice nada porque incluso no hubo una de esas cosas pero no hubo una de esas cosas porque la gente la gente no gritó no sé no bueno la gente decidió del que la persona se sanó pero no bueno no muestra no no voy a hacer aquí a imagíname qué pasó ahí pero no muestra eso es de hecho la mejor que se que trabajó a la presentación de eso enseguida cuando la gente vio eso vamos a ver que dice eso que es la palabra que tiene un espíritu de enfermedad hay tiene un espíritu de enfermedad y jesús lo sanó consuelo tocarlo muchas veces cuando uno toca a la persona lo dice incluso los demonios la mano uno ellos sienten un caliente un calor tremendo y les quema hasta gritan gritan y y salen muchos las manos de un problema no hay clave o incluso esa parte de tocarla después hablar del peligro de imponer mano a la ligera ese tema después lo haré lo mencionaba lo mencionaba después bien pero entonces es una forma como hace si la persona queda libre en un problema entonces en ese pasaje de la palabra de dios de la mujer formada no muestra no muestra si gritó o no gritado no muestran esas cosas incluso en el demonio se quedará galadeno también que está bien demonizado ese hombre que jesús lo liberó que tiene una legión de demonios ahí tampoco no muestra no muestra si se cayó el piso si gritó el movimiento no muestra nada esa palabra de dios pero de hecho lo principal también hermanos es que la persona quede libre no me interesa persona el demonio como salga sino que la persona quede libre de ese demonio quede libre es lo principal que quede libertad y nombre de jesucristo aquí el ministerio este en este ministerio he encontrado que hay varias formas que encontró varias formas que los monos salen muchos salen por bostezo es más mucho que ya estamos para ya estamos crezando es son síntomas de demonios no quiere decir que el sueño se acabó levantar pues bueno a menos que tenga sueño usted pero la mayoría de esos son son demonios cuando usted bosteza bosteza o eructa o sea bosteza es uno y ustedes salen tanto demonios son síntomas de que la persona siendo liberada y estamos saliendo por él por bostezo por el eructo una persona eructa para eructando eructando están saliendo demonios otros salen por por lágrimas unas lágrimas salen lágrimas por unas lágrimas son unas gotas grandes que salen de la persona también salen entre los demonios ahí he encontrado también que vómitos muy común salen por vómitos la persona vomita bueno en este ministerio muy poco encontrado eso pero si lo pero si lo encontrado vomita la persona no se va en vómito pero se aconsejable usted cáncer liberación así que haya siempre a reducte el gruto sólo lo explico en los libros en al lado usted ya en siempre una una caneca de basura una caneca para que para un papel higiénico porque es posible que esa persona vaya a vomitar y no vaya a dañar al fondo del piso no está haciendo la liberación entonces es bueno que tenga también esa parte ahí vómitos en encontrado aquí buenos movimientos cuerpos salen hay unos que salen por los gritos gritando a salen pegan un grito y salen incluso el testimonio que ustedes van a ver ahora sucedió así fue por con gritos y así varias formas hay veces en que no hay ninguna no hay ninguna manifestación que usted vea manifestó manifestación no hay ninguna y la persona queda libre no hay ninguna no hay ninguna Gracias.